Café Huerta Karadoc, tu mejor café y gin tonic de Murcia en el corazón de la huerta. Un lugar acogedor y bello para pasar momentos inolvidables. Café Huerta Karadoc, en Barrio del Progreso de Murcia. Aunque se extinguieron hace millones de años, los dinosaurios vuelven a la vida en Days of Dinosaurs, una muestra de dinosaurios animatrónicos a tamaño natural que se mueven y respiran. Son tan reales que parecen de verdad. En Derruta vamos a viajar en el tiempo para ver esta espectacular muestra. Hoy en Derruta, acompañarme a la gran exposición de dinosaurios que nos presenta el Centro Comercial El Tiro. Venid conmigo. El Centro Comercial El Tiro. El Centro Comercial El Tiro. Dentro de la exposición tenemos un recorrido con 45 dinosaurios robotizados, muchas especies de dinosaurios, herbívoros, carnívoros, carroñeros, cuellilargos, de todo tipo. Y luego tenemos un segundo local en el que tenemos una proyección de cine 3D, una película que dura una media hora en la que se explica un poquito sobre los dinosaurios, su aparición, su desaparición, sobre el famoso meteorito. Y luego tenemos un arenero para buscar fósiles, una zona de dibujo. Tenemos también una zona interactiva con ordenadores para que los niños jueguen. Y bueno, tenemos alguna cosita más, pero bueno, que es mejor que la gente cuando venga que lo vea. Bueno, pues vimos varias ubicaciones. Normalmente estas exposiciones se ponen en un recinto ferial, pero al no haber en Murcia, en lo que es la ciudad de Murcia, pues empezamos a ver bajos disponibles y otras ubicaciones que pudieran ayudarnos. En este caso, es verdad que hay muchos centros comerciales en Murcia, pero aquí en el tiro nos decidimos a venir al tiro, porque el Corte Inglés desde un primer momento ha sido la empresa que más ha apostado por nosotros. Nos abrieron las puertas y nos dieron muchas posibilidades, y nos dieron buenas ideas para poner aquí, para poner, por ejemplo, los dinosaurios en la plaza, que es donde mejor entraban. Nos han ayudado con los pasillos, poner decoración en los pasillos, nos han ayudado con la luz. Bueno, ha sido increíble. Los niños aquí, las caras que ponen los niños, yo creo que merece la pena, ha merecido la pena solo traer la exposición, por la cara que han puesto la mayoría de los niños que han venido aquí. Lo impresionado que han quedado y lo que han aprendido, ¿no? Muchos han aprendido muchísimo. Y bueno, la aceptación ha sido muy buena. El primer mes fue increíble, hubo un boom de visitas y tuvimos que incluso a veces cerrar la puerta porque superamos el aforo. Y bueno, ha estado muy bien. Teniendo en cuenta que esta exposición suele ir a capitales europeas, a capitales del mundo, en concreto esta avenida de París, pues venir a una ciudad como Murcia, que tiene menos habitantes y conseguir lo que hemos conseguido, yo creo que todo el equipo estamos muy contentos porque hemos conseguido un número de visitas bastante aceptable. Cuando se mete, cuando se introduce en el circuito de exposiciones con esta empresa a una ciudad, en ese circuito, en ese recorrido, tiene la posibilidad de optar a más exposiciones. Esta de dinosaurios, pues bueno, ha sido un poco la prueba para Murcia, para la ciudad de Murcia, y yo creo que como se ha portado bien y nos hemos portado bien los murcianos, creo que podrán traer nuevas exposiciones, seguramente dos al año. Bueno, yo estaré encantadísimo de recibiros a todos. Tenemos visitas guiadas para los niños de los fines de semana, viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día, a las once y media, a las cuatro y media, hay visitas guiadas que son orientadas a los niños, de eso aprenden muchísimo. La mayoría de veces los niños saben más que nosotros, pero bueno, intentamos enseñarles y educarlos un poquito los dinosaurios, en que sepan un poquito sobre los inicios de la Tierra, sobre la aparición de todas las plantas de los seres vivos, y aprenden muchísimo, cositas que están viendo en el colegio o que simplemente son su hobby. Y bueno, es una hora y media de exposición, una hora y media de recorrido, que seguro que lo van a pasar muy bien, estoy seguro, y le vamos a recibir con los plazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto fue todo por hoy en la exposición de Dinosaurios del Centro Comercial El Tiro. Yo ahorita a los riesgos me voy con mi amigo el tiranosaurio Rex. ¡Hasta luego, chicos! Crowley System, ¿quieres saber qué ocurre en tu hogar o negocio en cada momento? ¿Quieres que tu hogar esté totalmente listo y automatizado cuando llegues a él? ¿Quieres una auténtica instalación eléctrica? ¿O quieres los sistemas informáticos más avanzados del mercado con servicio de garantía y reparación? Crowley System, trabajamos para tu tranquilidad y confianza.